Transmilenio Transmilenio es el único sistema de transporte masivo que tiene Bogotá. Transporta a más de 624.328 personas al día y más de 2 millones de personas se cuelan, se meten sin pagar cada semana. 2.191 buses articulados se mueven por sus carriles exclusivos, transitan, recorren la ciudad, atraviesan Bogotá, una ciudad con al menos 10 millones de habitantes que no tiene metro, no tiene nada más sino Transmilenio. 3.191. 4.191. 5.191. 5.191. 5.191. 5.191. 5.191. 5.191. 5.191. 6.191. 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 7.191. 7.191. 7.191. 8.191. 8.191. 9.191. 9.191. 10.191. 10.193. 10.191. 11.201. 14.192. 15.1. 15.201. 16.2022. 17.2024. 18.2022. 18.204. Porque varios testigos han dicho que el personaje se coloca justo en la mitad en el acordeón y empieza a contar una historia, siempre mirando al piso, empieza a contar que él ha estado muchas veces en la cárcel, en la picota, en la modelo, encerrado por hacer cosas malas, por haber robado, por haber atracado, por hacerle daño a la gente, por quitarles un reloj, por quitarles la billetera. Luego se levanta el saco, se levanta el saco ocre, café que tiene, se lo levanta y muestra entonces su torso, su abdomen, y ahí hay unas cicatrices terribles, cicatrices hundidas, como una especie de cremalleras de carne, y empieza a decir, estas puñaladas me las han pegado en la vida, estas puñaladas me las han hecho en la calle, y yo vengo a venderles dulces, mentas, vengo a venderles dulces. Y acto seguido de su canasta de plástico que lleva, le muestra a la gente unos pequeños dulcecitos, que tienen pintados, dicen algunas veces, un iglú, o unos pingüinos, de mentas heladas, y los empieza a ofrecer a muy poco dinero, y empieza a caminar por el vagón, empieza a darle a cada quien, o a ofrecerle, a pasarle a la gente a la fuerza, en las manos, a darles en las manos un dulce, y después a pedir que por favor le den una moneda, y empieza a decir que una moneda no enriquece a nadie, y que él no quiere ser malo, y le dice, yo no quiero ser malo, yo no quiero volver a ser malo, pero por favor, cómprenme, déme en una moneda, ya mismo, déme en una moneda, y que muchas veces le dan monedas, y el tipo se va. Se baja en la siguiente estación, y vuelve a subirse a otro bus, como hacen muchas personas que luchan por sobrevivir en nuestras ciudades de América Latina, utilizando el transporte público como un escenario, como un lugar, tal vez a usted ya le tocó vender, ofrecer productos en momentos de necesidad, y es una terrible realidad que tenemos en América Latina, por culpa de la injusticia social, sin embargo, este personaje es especial, porque según algunos testimonios, cuando la gente no le da dulces, entonces empieza a ponerse furioso, sus gestos cambian, su rostro se vuelve más fuerte, pareciera que se le tensionara el cuello, se le vuelve como una especie de piedra, como cuando usted ve una estatua deforme, y entonces tiene una mirada maligna, penetrante, y empieza a insultar a todo el mundo, a decirles desgraciados, les empieza a insultar porque no le dan monedas, y de repente, si la gente no le habla, si lo ignoran, se lleva la mano a la parte de atrás del pantalón, del jean, ese jean rodido y sucio, giroso, harapiento, y en medio de su olor a mortecino y olor a putrido, saca un cuchillo, una patecabra, y empieza a darle a todo el mundo puñaladas, a todos los que están ahí, si hay alguien sentado, le apuñala el brazo, si hay alguien de pie, le apuñala el abdomen, las piernas, y luego sale corriendo y se va, le llaman el dulcero, así le dicen algunos vigilantes de Transmilenio, Varios de esos ataques, ataques como el que les acabo de narrar, han sido registrados por la prensa, en especial por portales como Infobae o la revista Semana, el más famoso sucedió el 11 de mayo del año 2022, en la estación de la calle 142, con autopista norte, una historia aterradora, perturbadora, un hecho que nunca debería suceder, sin embargo hay muchas más, se dice que en el portal del 20 de julio, el que queda en la localidad de San Cristóbal, hay un duende, una criatura extraña, oscura, que ataca a los vigilantes, que camina sobre los techos, y que además esconde cosas, vamos a escuchar esa historia a continuación, aquí en los audios de Cruz Escribiente. Próxima estación, historia número 1, el duende del portal 20 de julio. Próxima estación, historia número 1, el duende del portal 20 de julio. El portal del 20 de julio está ubicado en el suroriente de Bogotá, en la localidad de San Cristóbal, hay muchos barrios cerca, columnas, 20 de julio, 12 de octubre, es uno de los portales más grandes de todo el sistema, tiene túneles, la gente puede entrar por allí, ahí llegan las rutas alimentadoras. Fue uno de los últimos en construirse, hace apenas unos 10, 12 años. Es un lugar gélido, frío, entra mucho viento, mucha brisa, que le levanta uno los cabellos, que hace que la ropa hondonee, y uno ve al fondo las montañas, los cerros orientales, verdes, 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 y llenos de casas, de barrios, de gente trabajadora, de gente honesta, de gente que lucha. Y camina por sus alrededores, en donde hay gran cantidad de ventas ambulantes, y muchas tiendas religiosas, porque ahí, ahí cerca, a escasas cuadras, es el hogar, y una de las figuras religiosas más poderosas de América Latina, el divino niño del 20 de julio. Incluso hay un museo, donde la gente va y cuenta los milagros que les ha proporcionado esta figura poderosa del catolicismo. Vamos a hacer un podcast después, sobre testimonios de gente que dice que ha sido curada por el divino niño, y que lo ha visto, que ha visto, por ejemplo, como una figura de niño, con una túnica rosada, entra a los hospitales y los cura, y muchas cosas más. Vamos a hablar de eso después. Lo cierto es que en ese portal, por la noche, aseguran los vigilantes que pasan cosas muy extrañas y muy retorcidas. Hay un youtuber, un canal que les recomiendo, una persona muy, muy buena, que narra historias de forma increíble aquí de Bogotá, que es Howard Gutiérrez. Él tiene un podcast muy bueno sobre historias aterradoras de Transmilenio. Ahí también él lo narra, yo he investigado, y lo que sigue es la compilación de lo que me han dicho algunos vigilantes, visitantes y conductores de ese portal, en donde dicen, pasan cosas muy oscuras, muy raras en la noche. Afirman algunos conductores que dejan el bus sobre la plataforma para luego llevarlo en tránsito, así le llaman ellos, llevarlo en tránsito a otro punto, donde queda el patio-taller que queda detrás, que en los túneles muchas veces ven a una especie de niño pequeño, y que se han preocupado, que en una figura oscura, hagan de cuenta como una personita, que muchas veces está vestida, dicen ellos, con una camiseta de manga larga, con una especie de blusa de manga larga, pegada al cuerpo, muy, muy pegada al cuerpo. Ellos dicen que es negra, negra, muy, muy negra, y unos pantalones cortos, como una especie de pantaloneta, y que lo ven caminar entre los túneles y entre los carros. A veces lo han visto entre los carros moviéndose. Ellos dicen que a veces dejan el carro parqueado, y ahí ven cómo ese niño se mueve. Enseguida llaman a los vigilantes, y los vigilantes generalmente por radio alertan a los demás, y dicen ellos que empiezan a buscar y a caminar entre los buses, viendo esta figura, que es una figura pequeñita, haga de cuenta un metro más o menos, que parece un niño de unos ocho años, que a veces ven metiéndose, corriendo debajo de los buses, se mete debajo de los buses. Los vigilantes ya han atrapado personas que entran, sobre todo muchachos, a grafitear, a firmar, a hacer tags sobre los buses, y ya los han capturado, y los entregan a la policía, que a su vez se los entrega a los padres. Pero esto es diferente, porque ellos dicen que son muchachos de 15, 16 años, los que han encontrado grafiteando, o rayando los buses. Que este es un niño más pequeño, y que además se mueve muy rápido. Dicen algunos vigilantes, es que cuando se asoman debajo de los buses, y colocan sus linternas potentes y brillantes, no ven nada. Ya no está. Ya no aparece el supuesto niño. Dicen también, que en esa zona, que donde se construyó el portal, en el pasado habían casas. Habían muchas casas. Y un lote. Y un lote grande. En donde se dice, hubo por mucho tiempo una fábrica. Y que muchas personas de ahí, no quisieron vender las casas, y se las expropiaron. Y que en una de esas casas, encontraron, dicen ellos, un osario. Un osario pequeñito de un niño, de un bebé, que había muerto, cuando era apenas un infante, y que había guardado la familia ahí, y que había enterrado dentro de la casa, y que no quiso venderla, y cuando la demolieron, encontraron eso. Una cajita blanca. Una cajita blanca, con los huesos de un niño. Y eso sí es una costumbre, bastante común, en nuestros países, que cuando muere un niño, muy chiquito, en el vientre sobre todo, cuando tristemente, alguien pierde un bebé, en el embarazo, pues les entregan los restos, a veces, en una cajita. Y la gente guarda la cajita, y cuando no tiene dinero, o está muy apegado, no la lleva al cementerio, no lo lleva a ningún osario, a ningún nicho, a ninguna iglesia, sino que la guarda en la casa. ¿Conoce usted, alguno de esos casos, de gente que guarda, los restos de sus niños muertos, en una cajita, en la casa, a veces, incluso allá al lado del comedor? Eso hace mucha gente. Pues bien, lo que dicen los vigilantes, es que ellos, les contaron, los obreros se construyeron, y que ellos saben, que eso fue verdad, que se derrumbó una casa, y en esa casa, que no habían querido vender, que expropió el gobierno, encontraron entre los cimientos, una cajita, con una cruz grande negra, que era de color blanco, y cuando la destaparon, había huesitos de bebé, y ellos dicen, que eso es lo que ven, una especie, de joven perdido, que corre por todos lados, también dicen, los vigilantes, que les esconden cosas, y que a veces, en medio de la noche, ven un niño ahí, de pie, de pie, y que cuando se acercan, sale corriendo, y se esconde, que a veces, se mete entre los túneles, y muchas veces, entra a los lugares, donde ellos trabajan, y entra en el baño, y algunas veces, ellos han ido detrás, porque no se les puede meter nadie, porque hay mucha inseguridad, en la zona, y se roban las llaves, se roban incluso, los mecanismos, de los sanitarios, y que cuando entran, abren la puerta, no hay nada, y luego, cuando van a salir, escuchan pequeños susurros, susurros de niños, y a veces, también escuchan, una risa, aterradora, risas, que también afirman, haber escuchado, algunos de los usuarios, alguna gente, que va como pasajero, en Transmilenio, cuando llega por la noche, dice por ejemplo, Erika Ochoa, quien me envió un mensaje, contando esta historia, y por eso la investigué, y por eso le mando saludos a ella, desde este podcast, saludo a Erika Ochoa, que ella una vez, llegó muy tarde, porque ella es guarda de seguridad, y trabaja en otro punto de la ciudad, y llegó allí, porque vive allá arriba, en un barrio, llamado el triángulo, dice ella, y entonces se bajó, y caminó, y observó a un vigilante muy pálido, y el vigilante le dijo, que si no había visto un niño, que estaba corriendo por ahí perdido, y ella le dijo que no, se subió rápidamente, a un bus alimentador, iba muy tarde, ya iba para la casa, estaba cansada, dice que tal vez fue su mente, o que algo extraño, estaba pasando realmente, que sintió mucho frío, y que se dio cuenta, que atrás, mientras el bus, iba alejándose, sobre la plataforma, había un niño pequeño, vestido, totalmente de negro, con el cuerpo extraño, comprimido, como si fuera un adulto, pero diminuto, que la miraba, desde lejos, que estaba allí, quieto, 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 y que se perdió, para siempre, entre las sombras, del portal, 20 de julio. Próxima estación, historia número 2, apariciones y entidades portal del sur, Próxima estación, historia número 2, apariciones y entidades portal del sur, ubicado a un costado, del cementerio del apogeo, uno de los más grandes, de Bogotá, ahí hay cantidades, miles de personas enterradas, algunas de ellas, en fosas todavía, hay fosas ahí, de personas que no fueron identificadas, panteones largos, 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 ese es el apogeo, y justo al borde, justo al borde, como les decía, justo al lado, queda el portal sur, de Transmilenio, tiene unas plataformas largas, y al fondo se ven, las copas de los pinos, de los cipreses, los árboles de la muerte, que despuntan en medio de la noche, como llamaradas hacia el cielo, y es allí, en ese espacio, donde convergen todos los días, miles de personas, decenas de miles de personas, que dicen, los vigilantes, aparece una mujer, con un vestido rojo, 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 que camina, entre las pasarelas, que camina entre las plataformas, que lleva un rosario en la mano, y que de pronto, se baja de ahí, y camina, hacia las rejas, justo hacia las rejas, que dan al cementerio, ahí ya no hay cámaras, hay un punto ciego, y cuando los vigilantes, van a mirar, no hay nada, ellos creen que de pronto, es alguien que tiene algún problema mental, entra, se viste así, va rezando, y salta, la barda, y entra al cementerio, ha habido casos, en cementerios de personas, que caminan por allí, lo cierto, es que al lado, también queda el terminal del sur, y allí dicen, aparece un extraño fantasma, una extraña entidad, un ser que, se desvanece, desaparece, entre las paredes, escuchen ustedes, esta noticia, que fue registrada, por Caracol Televisión, hace ya, 10 años, en la que vamos a escuchar, los testimonios, de algunas personas, que dicen haber visto, a esta extraña entidad, que es un ser largo, y alargado, que se mueve, entre el cementerio, entre el portal sur, y algunos testigos, incluso dicen, haber interactuado, haber visto a esta persona, que siempre llega, y pide simplemente, agua, y que después, solicita, recen por mí, como si estuviera, penando, como si estuviera perdido, escuchen ustedes, la nota de prensa, de ese momento, de Caracol Televisión, Cuando llega la noche, algo muy extraño, sucede en la terminal del sur, en Bogotá, el vigilante, el se desvaneció, porque sintió algo, y él le alcanzó a desvanecerse, este hombre, que quedó registrado, en este video, aparece y desaparece, a la madrugada, lo que ustedes ven al fondo, es el cementerio del apogeo, ubicado sobre la autopista sur, el video fue grabado, hacia las 2 y 23 de la mañana, de la madrugada, del día de ayer, el hombre, aparece en este punto, y desaparece, en el momento, que sube las escaleras, dicen quienes trabajan, en este sitio, que además del fantasma del hombre, hay una mujer, que entra y sale del lugar, a las muchachas, que ven de los cintos, que ahí llegaron, y como si una, una muchacha, estuviera quejando, que andaba vestido rojo, pero andaba, en la última sala, afuera, que la habían visto, y a qué horas, hasta ahora, siempre aparecieron, hasta ahora, estaban dos peladas ahí, y no había nada, 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 sino que fue cuando, en ese momento, empezaron el chillío de la vieja, un alarido ahí, y las peladas salieron, espantadas por esa vuelta, pero cómo se aparecía ella, no, que es que salía, que la veían por cámara, y todo, y atravesaron la calle, se escuchaban, como voces, como gritos, que se quejaban, en medio de botellas, que caen, y de objetos, que se mueven, quienes tienen que transitar, cada madrugada, por este punto, se han acostumbrado, a convivir, con los seres, del más allá, la extraña aparición, de un hombre, de un hombre, que camina, entre el terminal, del sur, que aparece, justo en la parte de atrás, en donde están, los límites, con los osarios, donde están, los huesitos, de los muertos, un personaje, que da mucho miedo, a los vigilantes, y en los últimos años, esta grabación, fue hace 10, en los últimos años, varios de los, guardas de seguridad, del portal sur, y del terminal del sur, dicen que vuelve a aparecer, ese sujeto, y también la famosa, mujer, del vestido rojo, que además, también ven caminando, en horas de la noche, frente a la estación, de terreros, a las 2, 3 de la mañana, dicen que cuando alguien, se le acerca, dicen, dicen, a esa hora, algún vigilante, le dice, usted, ¿qué hace aquí? ya no hay servicio, ella se queda pálida, dice, solo estoy esperando el bus, y luego sale, salta, salta, y sale caminando, con un vestido rojo, muy brillante, y hasta allí, hasta el portal sur, se dice que llega, el famoso, transmilenio fantasma, el G66, se dice que las personas, lo toman de universidades, en el centro, que aparece, a las 3 y 33 de la mañana, que es de color morado, y hay casos, de gente, que dice, que lo ha visto, que va, a veces por allí, por las avenidas, y va a pasar un transmilenio, a la hora, que no debería pasar el bus, a las 2 de la mañana, y que dice, arriba, en la pantalla, en el letrero, dice, número G66, y que quien va manejando, la persona, que va manejando, ese G66, no se le ve el rostro, que el bus, aparece, como les digo, en el centro, en la estación, universidades, y museo del oro, y ahí, toma directo, hacia el sur, y desaparece, en el Perdomo, y en el portal sur, se trata, de mitos urbanos, leyendas, que se confrontan, con cosas reales, no, casos reales, perturbadores, por ejemplo, en el año 2003, una persona, se subió, en un puente peatonal, cercano a la estación, Santa Lucía, esa que va para Usme, llevaba un ladrillo rojo, grande, según los testigos, se quedó contemplando, la avenida, y vio como los buses rojos, pasaban, colorados, bermejos, debajo de sus pies, y calculó, el momento preciso, para lanzar con fuerza, el ladrillo, así lo hizo, lo lanzó, como si se tratara, de una pelota de béisbol, hacia abajo, y el ladrillo, la piedra gigante, por el filo, se estrelló, contra el techo, del transmilenio, lo rompió, entró, penetró, en el bus, muy fuerte, penetró muy fuerte, y cayó, sobre la cabeza, de alguien, que estaba allí, que estaba ahí, transportándose, y el ladrillo, lo golpeó en la cabeza, lo cortó, y lo mató, esa es una de las historias, reales, verídicas, de transmilenio, también hay otras historias, completamente extrañas, a caballo, entre la realidad, y la leyenda, en la estación, la granja, de la troncal 80, se dice, aparece una persona, un muchacho, tiene vestido siempre, una gorra blanca, una chaqueta, grande, grande, XXL, y le queda muy grande, le queda gigante, como una carpa, de circo, sobre su cuerpo, delgado, el joven, tiene los ojos negros, es de tez morena, dicen las personas, y tiene un bigotico, chiquito, un bozo, un bozo, un barbastro, ahí sobre el labio, y dicen que el chico, está ahí siempre, y que tiene además, un lunar, los testigos dicen, que tiene un lunar, arriba, de los labios, y que esos labios, tienen como una cicatriz, como de quemadura, como si hubiese tenido, cuando niño, un labio leporino, y dicen muchos, que cuando están ahí, en la estación, en la granja, en la madrugada, o en horas de la tarde, ven siempre ese mismo muchacho, ahí de pie, quieto, y dicen algunos, que me han escrito, algunos testigos, y esto no lo reporto yo, lo reportan también, otras personas, que se dedican al misterio, dicen que, la leyenda es, que se acercan a este personaje, que está ahí, de pie, que además tiene unos jeans, súper anchos, y casi que se le caen por detrás, o sea, como, si no tuviera cinturón, incluso dicen que se ven, los interiores, que tiene los interiores salidos, y que como lo ven siempre, ahí de pie, quieto, le preguntan, que qué está haciendo, algunos vigilantes, le han preguntado, o algunas personas, y él dice, que está esperando el transporte, que está esperando el bus, pero que no llega ninguno, y le dicen, pero es que han pasado un montón, y aquí abren la puerta, y él responde, es que, no puedo salir de esta estación, no puedo salir de esta estación, la única forma, es que ustedes recen por mi alma, que ustedes recen por mi alma, dice ese sujeto, que aparece en la estación, la granja, porque yo no puedo salir de aquí, la gente piensa, que está loco, lo dejan ahí de pie, no pueden hacer nada, lo dejan ahí de pie, y luego, cuando llegan, y se bajan muchas personas, o cuando llegan muchas, a subirse al bus, simplemente desaparece, esa es una de las historias de terror, de esta, la estación, la granja, de la calle Ochen, sin embargo, cerca al portal sur, donde dicen, que aparecen estos espíritus, también dicen, que ven un policía fantasma, que está siempre de pie, en una estación, llamada Terreros, ahí en la estación Terreros, de Soacha, ya después del portal sur, dicen, que a las 3 de la mañana, ven un policía de pie, como si cuidara la puerta, de alguien que nunca va a entrar, como si estuviera vigilando, la estación, muchos dicen, que es un alma en pena, de un policía, que murió cerca, en un atraco, otros que tiene que ver, con un accidente, que hubo allí, cuando un patrullero, se estrelló con alguien, que se iba a colar, y falleció, esto si fue real, y es muy triste, y triste para su familia, y esas cosas, nunca deberían pasar, escuchen ustedes, esa noticia, antes de ir con, la tercera historia perturbadora, una que tiene que ver, con las leyendas urbanas, y lo sobrenatural, porque hay quien dice, y eso lo escucharemos, después de esta noticia, tan triste, del patrullero, que murió, al evitar que alguien, se colara, hay gente que dice, que en medio, de los buses, de Transmilenio, se han encontrado, con una extraña criatura, un personaje, que a primera vista, sería un ser humano, pero que tendría, rasgos monstruosos, retorcidos, y nauseabundos, por eso lo escucharemos, después, de esta triste noticia, del año 2019, en el que se narra, la muerte, la triste muerte, de un policía, vuelvo a decir, cuando evitó, que una persona colada, entrara, desde entonces, tal vez, como una marca, en la memoria, de la comunidad, muchos dicen, que allí, se ve un policía, extraño, por la noche, de pie, entre la oscuridad, en esa estación, de terreros, muchos dicen, que algo, quedó ahí atrapado, una esencia, que está ahí, cuidando, cuidando, y que muchos ladrones, han tenido sustos, han sentido miedo, que cuando van a robar, o cuando están ahí, haciendo algo mal, en esa estación, sienten, que alguien los vigila, escuchemos entonces, la noticia, pues fue en este punto, del municipio de Soacha, en donde este patrullero, de la policía, perdió la vida, mientras un sujeto, intentaba colarse, en una estación, de Transmilenio, hablamos con algunas personas, que residen en esta zona, y lo que nos han dicho, es que a diario, miles de personas, ingresan irregularmente, al sistema, pero este no es el único caso, hace pocas horas, conocimos otra persona, que desafortunadamente, perdió la vida, en el sur de Bogotá, por también intentar, colarse en Transmilenio, veamos, al evitar, que un hombre, se colara, en la estación, de Transmilenio, Terreros, de Soacha, un patrullero, de la policía, metropolitana de Bogotá, perdió la vida, el uniformado, de 25 años, fue impactado, por el verticulado, hecho, que le desató, la muerte instantáneamente, mientras que el sujeto, que pretendía colarse, resultó, con heridas, en extremidades, y en la pelvis, yo también, hace como un mes, vi también, un muerto, en la sevillana, pues intentando, de colarse, Próxima estación, historia número 3, un reptiliano, en el bus articulado, Próxima estación, historia número 3, un reptiliano, en el bus articulado, existen muchas historias, que me cuentan ustedes, que me escriben, a cada rato, a mi correo electrónico, que es, aecruzn, arroba yahoo.es, si, tengo un correo, muy de anciano, ya tengo 40 y tantos años, es la verdad, y a mi correo, y a mis redes sociales, que son, arroba cruzescribente, ustedes me pueden buscar por allí, me han enviado, una gran cantidad de leyendas, y historias de transmilenio, si usted me quiere contar alguna, de lo que sea, envíemela, incluso lo puedo entrevistar, para que, su voz, suena aquí, en los audios de cruzescribente, algunas personas, no les gusta, narrar, y contar, entonces me escriben, y esta historia, es una de esas, un saludo a Marta Araque, que fue quien escribió, saludos Marta, en la ciudad de Bogotá, quien me escribió, esta historia, que le pasó a ella, y que, se ha repetido, durante mucho tiempo, incluso yo he escuchado, muchas historias similares, en Ciudad de México, otras en Argentina, otras incluso, incluso en Japón, hay unas que son muy parecidas, pero esta vez, es una oyente, de los podcast, de los audios de cruzescribente, quien la cuenta, dice ella, que vive en Suba, vive en una zona de Suba, que se llama El Rincón, y que todos los días, tiene que usar el sistema, Transmilenio, para trabajar, que se va caminando de la casa, camina cuatro, cinco, seis, siete cuadras, después de dejar a su familia feliz, a su esposo, a sus hijos, en el colegio, y madruga muchísimo, dice ella, y llega entonces, a Transmilenio, a veces le toca, unas filas larguísimas, y a veces los buses, van repletos, llenos, racimos humanos, eso es lo que dice, ella que hay, incluso, a veces, también hay paros, protestas, y le toca caminar, y el problema es que, entre, ese barrio de Bogotá, suba, y el resto de la ciudad, solo hay dos vías, y a veces tiene que subir, y subir una montaña, y que le ha tocado así, ella dice que siempre, había sido escéptica, que le gustaba el misterio, pero que creía, que eran nada más historias, chistes, bromas, que ella nunca, había aceptado la existencia, por ejemplo, de espíritus, ni de espectros, que le habían dicho, que asustaban, cerca de una estación, que se llama, 21 Ángeles, donde hubo una terrible tragedia, donde, el 28 de abril de 2004, hubo un accidente, y cayó un vehículo, un vehículo, que en ese momento, estaba de tránsito, de construcción, sobre un bus, eso fue muy triste, a mí me dolió mucho, sobre un bus, de niños, del colegio Agustiniano Norte, y fallecieron, 21 chicos, el lugar, que acerca una estación, de Transmilenio, que se llama, 21 Ángeles, y hicieron incluso, un monumento, dicen que muchos sienten, cuando pasan por ahí frío, y se sienten mal, y Marta dice, pues que no siente nada, que ella no creía en nada, y que ella, normalmente toma el bus, y que hay un lugar, apunta ella, que siempre tiene que pasar, donde, la troncal de la avenida Suba, se mete por un túnel, un túnel pequeñito, en donde se encienden, incluso las luces, del bus, para tomar la NQS, ella dice que trabaja, en cercanías, de una estación, que se llama, Recinto Ferial, es un recorrido habitual, que hace, tarda más o menos, 50 minutos, casi una hora y 10 a veces, para llegar a su trabajo, y en muchos de esos viajes, dice ella, había visto a alguien muy raro, un hombre, dice ella, de estatura mediana, más o menos, un metro 70, un metro 75, que generalmente, está vestido, con una gabardina larga, o a veces, dice ella, que lo ve, vestido, con una chaqueta, ancha, 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 y unos pantalones negros, y unos zapatos negros, y gafas negras, que ella, le ha llamado, mucho la atención, por eso, porque tiene gafas negras, muy oscuras, sobre todo, por la mañana, quien se pone gafas, oscuras, por la mañana, pensé que era, un invidente, una persona, con problemas de visión, un ciego, al comienzo, dice ella, en su escrito, que me ha enviado, en un correo electrónico, pero, su aspecto, más extraño, es que este personaje, tiene la piel muy lisa, como si fuese un muñeco, como si fuese un maniquí, imagínense ustedes, ve una persona, con la piel lisa, 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 como si fuese de plástico, no se debe ser, algo asustador, alguna de lo ha visto, pensé que tal vez, es una persona, que se dedica a ser, estatua humana, y tiene una base, grande de maquillaje, no una base, una capa gigante, de maquillaje, es como si alguien, se quisiera ocultar, no se le ven arrugas, no se le ven pecas, no se le ven manchas, y además, tiene la cabeza cubierta, a veces por un gorro negro, muy grueso de lana, un gorro gorro muy grueso, a veces lo veo encapuchado, a veces lo veo con sombrero, siempre se hace, del lado de las puertas, nunca se sienta, y se queda mirando al horizonte, tal vez porque sea un ciego, pensé en algún momento, siempre lo vi, y me parecía muy extraño, me parecía muy raro, sobre todo, porque cuando pasaba cerca de él, sentía frío, pero no un frío normal, sino un frío, que llega a los huesos, como en la madrugada, como cuando uno abre una nevera, en la madrugada fría, y siente como un golpe, aún más frío, como una brisa terrible, gélida, eso es lo que dice Marta, que siente cada vez, que pasa al lado, de este personaje, tal vez sea, solo su gestión, pensaba ella, hasta que un día, dice, cuando el bus, empezó, a recorrer, la troncalzúa, y pasó, por la estación, San Martín, y empezó a descender, por las rampas, que llevan a la NQS, en donde se introducen, unos túneles, oscuros, 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 y se encienden, entonces, las luces blancas, las lámparas blancas, que están sobre el techo del bus, ahí es donde ella dice, que vio algo, realmente extraño, porque en ese momento, el bus se estremeció, saltó, como si hubiera un hueco, en Bogotá siempre huecos, se movió muy fuerte, de un lado al otro, y entonces, todos saltaron, y ahí fue cuando se dio cuenta, que ese personaje extraño, con esa piel de marfil, con esa piel sólida, que parecía una máscara, saltó, también, y sus gafas negras, profundas, oscuras, gigantes, que le tapan casi todo el rostro, también saltaron hacia arriba, y allí fue cuando Marta, asegura haber visto algo muy extraño, pues lo que había detrás de los lentes, oscuros, de las gafas, no era un iris, no era una córnea, no era un glóbulo ocular normal, lo que ella dice que vio, fue una especie de membrana, como la piel de un pescado, como si tuviese, en vez de ojo, y blanco, y punto negro, realmente, una masa gelatinosa, una masa gelatinosa verde, 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 llena de punticos, ella dice que es así, es como, si cogiesen una gelatina verde, y le metieran clavos, y puntillas, que salieran, y brillaran, ella dice que veía, esa especie, de masa, que estaba, en donde deberían estar los ojos, que no había nada blanco, y que esa especie, de líneas negras, sobresalían, se proyectaban afuera, de esas masas, de esas masas, como si fuesen pequeños tentáculos, fibras, y entonces, que tan pronto saltó, y las gafas se desacomodaron, el hombre muy asustado, al darse cuenta, que lo estaba ella mirando, tomó esas gafas negras, y se las ajustó, y agachó la cabeza, como si estuviera avergonzado, Marta dice que quedó sorprendida, que quedó como congelada, como fría, al ver eso tan extraño, pensó que tal vez, se trataba de un disfraz, o que lo que veía realmente, era una persona, con un gran problema en los ojos, una infección, que luego buscó en su casa, en YouTube, a ver si había algo parecido, y no encontró nada, y ella dice, que lo que hay ahí, lo que se transporta a veces, de su oa, a la zona, de recinto ferial, que se ha encontrado, en otras oportunidades, no es humano, es algo que está ahí, oculto, que vive con nosotros, que nos observa, la que nos vigila, algo, o alguien, que comparte con nosotros, el mundo, y que se esconde de todos, que reta, entre las sombras. Historias perturbadoras, algunas de crímenes reales, que dan mucho miedo, otras que parecen más bien, leyendas urbanas, en el espacio de la fantasía, no sé, que tan reales sean, lo cierto, es que ustedes, me narran todo esto, y yo lo cuento acá, yo lo narro, aquí no juzgamos a nadie, aquí no le decimos a nadie, que es mentiroso, ni que está demente, todos hemos tenido experiencias extrañas, todos hemos estado al límite de la realidad, y para terminar, simplemente quisiera hacer una pequeña reflexión, que tiene que ver con todo lo que hemos escuchado, porque muchas de estas historias, están llenas de dolor, de sufrimiento, recuerdo entonces, cuando yo estudiaba antropología, en la universidad nacional, de donde me gradué, que me dieron un libro, de antiguas historias, de los indígenas Cherokee, de los Estados Unidos, y recuerdo una historia, en la que un antiguo chamán, está sentado al frente, de su nieto, a quien habían castigado, por golpear a otros niños, por pegarles a otros niños, los dos estaban frente a una hoguera, a una fogata, en medio de la noche estrellada, allá en el oeste norteamericano, el anciano, se quedó mirando al pequeño, que tenía miedo de que lo golpearan, que lo castigaran físicamente, que le dieran una jugetera, el anciano, se quedó mirando al niño, se quedó observándolo, y le dijo, no temas, solamente te voy a contar algo, que está en el interior, de todos los seres humanos, en el interior de todos nosotros, hay dos lobos que habitan, uno es gris, es muy fuerte, tiene dientes poderosos, ataca y muerde, otro es blanco, y es mucho más fuerte, pero no tiene dientes, y no tiene garras, el lobo gris, se alimenta con lo peor de los seres humanos, con la envidia, el temor, la ira, el dolor, el rencor, la avaricia, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, la inferioridad, la mentira, el orgullo, la egolatría, de todo eso come, el lobo gris, y crece, crece, y se vuelve fuerte, dentro de nosotros, y también tenemos, un lobo blanco, y ese lobo blanco, es luz, es luz, es luz, es luz, y se alimenta del amor, se alimenta del cariño, se alimenta de la perseverancia, se alimenta de la idea de compartir, de estar bien con todos, y esos dos lobos, crecen dentro de nosotros, y luchan, todo el tiempo luchan al interior, de nuestra alma, el niño se quedó algunos segundos en silencio, se quedó mirando a su abuelo, allí sentado, a ese viejo chamán, se quedó pensando, en lo que le había dicho, en esos dos lobos, que luchan dentro de todos nosotros, alrededor estaban las llamas de la hoguera, y arriba del cielo estrellado, una corriente de brisa, de viento, estremeció las ropas, de aquel Cherokee, y el niño entonces preguntó, abuelo, dime por favor, cuál de los dos lobos crees que ganará, el anciano, arrugado, viejo, suspiró profundamente, el resultado de la batalla, hijo mío, el resultado de la lucha, dependerá siempre de qué lobo, decidas alimentar. Así termina esta pequeña historia Cherokee, y es que en los pueblos antiguos, siempre hay una gran cantidad de sabiduría, y eso es lo que les quería decir, si alimentamos con maldad, y con dolor nuestra alma, si nos concentramos siempre en lo negativo, si nos dedicamos siempre, a lo perverso, y nos olvidamos del amor, y nos olvidamos del cariño, y nos olvidamos de las cosas buenas, tal vez, nos llenemos de oscuridad, de miedos, de temor. Yo pienso que ver el misterio, y ver casos criminales, y escuchar cosas como estas, nos lleva a conocer, a ver desde la barrera, desde lo alto, del abismo, la maldad, y no caer en ella, y no estar en el fondo. Para eso hago estos podcasts, y por eso siempre hago estas reflexiones. Sean luz, sean luz en donde estén, sean luz con sus amigos, sean luz con los desconocidos, cuídense, amen a la gente que quieren, mientras estén vivos, ustedes pueden conseguir todo. Yo desde aquí, desde este micrófono, perdido en la noche, desde Bogotá, Colombia, aquí atrás, sin conocerlo a usted, le deseo todo lo mejor, y sé que usted puede conseguir, todo lo que quiera, porque esto es verdad, y porque esto lo digo con sinceridad, porque yo a usted, esté donde esté, esté donde esté, yo a usted, lo quiero mucho.